¡Suscríbete al canal! 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 ¡Querida! 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 ¿Cómo te vas a acostar ya? ¿Y la tarea? ¡No voy a hacerlo! ¡He perdido mi creatividad para siempre! ¡Querida! ¡Tu creatividad no está en un trámite! ¡Está en tu corazón y en tus recuerdos! ¡No, tía! ¡Para mí no hay esperanza! ¡Jamás podré encontrar mi creatividad! ¡Ya perdí el interés! ¡Muy buenas noches! ¡Ah! 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 ¡Ay todo no! ¡Ya мясsea barricucha! ¡ Swansea barricucha! la mairela! ¡C salty! ¿QuiénID es compartir estos rumbos? ¡F demons?! ¡Venid! ¡Yum! Enfrentaos con可愛enda! ¡Está tranquilo! ¡Tranquilo! ¡E. ¡Es sólo una damisela! Oh. ¡Oh! Ha, ja. Mi tía Maricucha me contó de usted que dice que leyó tantos libros de caballería que se volvió loquito. ¿Quién es esa damisela Maricucha que osa hablar tan mal de mí? ¿Y acaso dice de mí que no hay escudero más valiente que yo? Bueno, no dijo valiente, dijo leal. Bueno, con leal me conformo. Dijo, está bien. ¿Y qué hace una pequeña damisela sobre el bosque? Ah, es que me se perdió mi trapito de la imaginación y soy una niña sin creatividad. Oh, entonces al bosque de la imaginación debéis acudir. Buón, don Chichote, ¿cómo la va a mandar al bosque de la imaginación? Buón, no es peligroso. Y ahí hay cosas terebrosas y terroríficas en ese bosque. Eh, bueno, sí, bueno, hay una bruja muy amargada. Eso puede entrar en la categoría terrorífico. Pero no debéis preocuparte, tu vida no peligra. Solo que debéis pasar una prueba, sí. ¿Qué clase de pruebas? Bueno, bueno, eso depende mucho del estado de ánimo de la bruja, porque si la bruja se pone... Me gustaría acompañaros en esa cruzada... Sí, vamos. ...mas no puedo porque tengo que buscar a mi amada Dulcinea del Teoso. Que de hecho no existe, es imaginaria. Y si no existe, él se la inventó. Oh, sí, es la verdad. Sí, no me venda así. Sí, pero es que así es la vara. No le tengo miedo a esa bruja. ¿Para dónde me tengo que ir? Bueno, eh, pequeña damisela, no debéis... Iros. Iros por el camino de la izquierda, porque podéis encontrar lobos. Yo qué lindo. Eh, mejor iros por el camino de la derecha. Adiós, damisela. Sí, sí, muchas gracias, ya perdí el interés. Me voy por la derecha. Checho Panza, guón. Sí, guón. ¿Dónde parqueasteis a mi rocinante? ¿A rocinante? Bueno, eh, lo dejé bien parqueadito por allá, pero llegó un inspector y dijo que estaba mal parqueado y le bajó la cerradura. ¿Cómo, Checho Panza, guón? Caperuchita, chiquilla desconsiderada. Me dejaste en una cabaña del bosque hambrienta y machola que Pepe Grillo. Que yo no soy carepucita, carepcare. Que yo no soy esa, yo soy chile, ya era Ramírez. ¿Dónde está mi sobrina nieta? Yo no sé. Yo ando buscando una bruja muy amargada. Hoy anda más amargada que de costumbre. Y mira, Caperuchita, cuando me muera te voy a venir a jalar las patas en la noche. ¿Quién se atreve a deambular por mis dominios? ¡Para el épico! Ay, patitas, para que te quie. ¿Acaso aquí dice que yo tengo que recibir a todos los que decidan venir a mis dominios? ¡Eso dame su amigo! ¡Cuchina de vestuario me pusieron, estoy harta de eso! ¡Ay, yo vi su película! Pero usted era como, como más bonita, como más alta, como más estilizada, como más elegante. Vea, chiquita, a mí no me confunda con esa vieja tonta de la película, ¿ah? Ya más tonta, me da una cólera. Además, si por el bosque quiere pasar, a los tres personajes embrujados debe liberar y el tiempo empieza a caminar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Bien! ¡Ocultos de sal! A ver, yo no voy a seguir hablando así, me da una cólera. Si usted quiere salvarlos, descubra quiénes son. Ya, esos son, esos son. Yo no sé cuál es la complicación. ¿Y cómo voy a poder adivinar? A ver, eso no me toca a mí. Eso no me toca a mí, le toca a usted. Solo puede hacerles una pregunta. Si no, no va a pasar. Solo una pregunta. ¡Ay, que sí, que sí, que sí, vea! Ya, me da una cólera. ¿Cuántas veces tengo que repetírselo? Solo una pregunta. Y además, apúrese, porque yo no tengo todo el día. No tengo todo el día, no tengo todo el día. Tengo cosas más importantes que hacer que estar en este tonto sueño. Bueno, mi pregunta para los embrujados es... Embrujado número uno. ¿Cuál es tu fuego preferido? Jugar a que soy un niño de carne y hueso. ¡Pinochito! ¡No se hable! Tiene que esperarse o la es califico. Embrujado número dos. ¿Cuál es tu fuego preferido? Robarle a los ricos para darle a los pobres. Y concursante número tres. ¿Sabes cuál es tu fuego preferido? Volar a la tierra de nunca jamás. ¡Él los va a tener que liberar a todos porque ya sé quiénes son! Yo no estaría tan confiadita. A ver, a ver, a ver, dígame quiénes son, ¿ah? Ya le dije, mi amigo Pinochito, mi amigo Robin Hood y mi amigo Peter Pan. ¡Eh! ¡No se vale! ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa! ¡Eso es chanchullo! ¡Me da una cólera! ¡Debería ir a nebulizarme! ¡Pero no lo traje el nebulizador! ¡No se vale! ¡Me da una cólera! ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa! Oh, ¿y cuál es tu misión, Shirley? Nosotros vamos a ayudarte. Sí, puedes contar con mi valentía. Estoy buscando el trapito de la imaginación, porque sin el trapito no soy nada. Digan, todos conmigo. ¡Uy, qué tragedia! ¡Uy, qué tragedia! Trapito de la imaginación. ¡Eso es! ¡Está en la caverna de los chunches perdidos! Oh, caverna. Me da miedo las cavernas. Son oscuras y tenebrosas. Dicen que nadie regresa. Que los que van, nunca vuelven. No voy a poder encontrar mi trapito. Y a mí no me gustan las cavernas. Y yo sí quiero volver para hacer mi tarea. ¡Ah! ¡Y escribe de cuenta! No, no te preocupes, Shirley. Vamos a hacer algo hasta aquí. Tranquilícete. ¿Te estás... ¡Se esmorció! ¡Se esmorció! ¡Te ves mal, Shirley! ¡Den aire! ¡Shiley! ¡Ay! ¡Shiley! ¿Chimita? ¡Se me murió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Me siento como Luis Miguel buscando a la mamá. ¡Oh! 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 ¡Señora! ¡Oh! ¡Ay! ¡Al fin te encontré! ¡Oh! ¡Te voy a dejar como nuevo, querido! ¡Oh! 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 ¡Ojalá se me seque para mañana! ¡Ah! 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 No, no me importa el miedo, no me importa. Yo tengo que, tengo que, tengo, tengo que... Encontrar a Trapito. ¿Y qué hacemos si nos salen unos monstruos? Enfrentarlos con valentía. Cuenten conmigo. ¿Y conmigo? ¿Y conmigo? ¿Y conmigo? Ah, no, pero nos tenemos que agarrar. ¡Nadie va a ir a ningún lado! Peter, creo que se me salió el acerrín. No, no, mire, despreocúpense, ciudadanos. Los otros no venimos con mala intención. Nosotros vinimos a ayudar. Uf, aquí huele acerrín. Yo soy la bruja Zárate. Y ellas son mis amigas Elodie Poncelli y Diez Trescientas. Los otros somos las guardianas de los chunches perdidos. ¿Entonces saben dónde está mi trapito? Yo sé dónde está. Pensaron que se habían librado de mí. Ay, Tática, Dios, mire, hasta en los sueños ajenos me sale, ¿verdad? Seguro estaban diciendo, ay, Mara es una tonta, Mara es una tonta. Ya nos libramos de ella. Que yo sepa, ni siquiera la hemos mencionado. ¡Cállense, viejas tontas! Me falta una prueba más si el trapillo quieren encontrar. Otra prueba, pero no tengo más pruebas. No tengo muchas pruebas. Otra, sí, prueba. Otra, ¿y ahora qué? Todas estas viejas tienen una profesión y un consejo le van a dar. Si adivina cuál es la profesión, puede pasar. Si no, salada. Y empiece ya, porque el tiempo empieza a correr. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es su dilema? Recuperar mi trapito para ser una niña creativa. Claro. ¡Hablen rápido! No tengo todo el día. Bueno, mire, mi consejo es, ¿verdad? Que la química de la vida siempre va a sincronizar los átomos del buen camino. ¡Experta en ciencias como Marie Curie! Muy bien, perfecto, muy bien. Tiene que esperarse cuántas veces se lo tengo que decir, ¿ah? Los niños tienen derecho a una creatividad libre. Sí, sí. Esto que tengo que hacer, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Tiene representante los derechos de los niños y de las niñas. Usted no puede hacer lo que le da la gana. La voy a descalificar y se va a quedar aquí en este sueño para siempre. No, no la descalifique para la vida. ¡Dale otra oportunidad! Sí, otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! 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 La magia de un buen ser humano no está en ningún trapito. Está en la alegría de su corazón. ¡Es una maestra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Demasiado! ¡No se dolen! ¡Como sabe! ¡Está haciendo trampa! No, porque esas son todas las profesiones que a mí me gustaría hacer cuando sea grande. ¡Qué cólera me da! Y lo peor es que no traje el nebulizador a este sueño. ¡Cuál es que a buscar mi trapito! ¡Ya puede pasar! ¡Háganlo que le dé la gana! De por sí este bosque es horrendo. ¡Se parece al de Odisea Burbuja! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Eso! ¿Podemos ir todos juntos? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! No, papito. Es que esto es algo que ella tiene que hacer solita. Puede llevarnos en su corazón. Vamos volando. Gracias, amiguitos, por ayudarme. ¡Hola, Chirlita! ¿Usted quién es? Yo soy vos en el futuro. Y quiero darte las gracias por ser la niña que sos. ¿Y cómo soy en el futuro? Única. Gracias a tu imaginación, aprendí a soñar, a superar obstáculos y a creer que todo era posible. ¿De verdad? Sí. Me guardé tu entusiasmo y tu alegría y pude hacer realidad todos mis sueños. Y en el futuro tenemos trapitos. No, Chirlita. La imaginación es tan grande que no cabe en un trapito. Gracias por haberme hecho tan feliz durante tanto tiempo. Te deseo una infancia llena de alegría y de creatividad. Ah, por cierto, yo creo que ya tenés suficiente material como para hacer un cuento muy bonito. ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Gracias, Chirlita del futuro! ¡Oh! ¿Dónde está Marcelo? ¡Luisito Rey! ¿Qué lo hiciste a Marcelo? ¡Oh! Y corolín, corolado, este cuento se acabó. ¡Ja, ja, ja! ¡Santísima Trinidad! ¡Qué tragedia! ¡Es cerdisimisimisisísimo! ¡Vamos a llegar desde la escuela! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡Ah! ¿Qué pasó, mi chiquita? Que ya terminé mi cuentito, que nos apuremos porque vamos a llegar tarde al kinder. ¡Oh! Ninguna sobrina mía llega tarde al kinder y menos en mi turno. ¡Vamos! Sí, pero ¿cómo vamos a lograrlo? A toda costa, querida. ¡Me pinto los labios y vamos! ¡No, tía, por favor! ¡Los labios no! ¡Va a ser una eternidad! ¡No lo vamos a lograr! ¡Mejor pinto eso en las uñas! ¡No, tía, 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 tía! ¡No, tía, 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 tía! ¡Y bueno, ya y cororín, cororral, se cuenta, se ha acabado! ¡Aplausos! A gallo tapado, a gallo tapado, a gallo tapado por Teletica.